Se encuentra con nosotros el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. También en el presidium, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mura. Ahora el mensaje del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez. Muy buenos días a todos. Señoras y señores, el Gobierno de la República agradece la invitación y reconoce la amplia convocatoria que la doctora Jimena Puente de la Mura, presidenta del INAI, ha realizado para conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Esta convocatoria ilustra la determinación de la doctora Jimena Puente para colocar a la transparencia en el primer plano dentro del debate de la Agenda Nacional. Al mismo tiempo, es de reconocer la sensibilidad de la comisionada presidenta, de la comisionada Patricia Cursain, de la comisionada Areli Cano y de los comisionados Francisco Acuña, Óscar Guerra, Eugenio Monterrey y Joel Salas para poner en el primer plano del debate un tema fundamental de los derechos humanos, el tema de la protección de datos personales. Debatirlo el día de hoy, gracias a la decisión colegiada del INAI, coloca a esta institución no nada más como gran fortaleza en términos de su autoridad normativa, sino que también demuestra que el colegiado tiene autoridad moral frente a la ciudadanía en México. Saludo también a nombre del Gobierno de la República al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su presencia ratifica la preocupación del Estado por tratar a la protección de los datos personales como parte fundamental de los derechos humanos. Igualmente, al señor Presidente del Senado de la República, Roberto Gil, a la Senadora Laura Rojas y al Senador Alejandro Encinas. La discusión y reflexión que llevan a cabo en el Senado de la República ilustra la preocupación por llevar el tema de los datos personales a que sea una política de Estado. y desde luego al jefe de gobierno del hoy Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y a Muncio Israel Hernández. La presencia de ambos también simboliza la preocupación que se tiene de los datos personales como un problema de la vida cotidiana. La política de transparencia ha tenido tres debates fundamentales en su corta historia en México. En primer lugar, el derecho a la información. En segundo lugar, el asunto vinculado con el gobierno abierto. Pero la parte más sensible y de mayor vinculación con la ciudadanía es la que tiene que ver con la protección de los datos personales. Es la parte que penetra al ciudadano, al individuo. Y hoy en día es mucho más importante este debate porque todos sabemos que en la sociedad abierta tenemos el privilegio de tener información infinita, de prácticamente romper los secretos y en la euforia de creer que tenemos fortaleza como comunidad, paradójicamente vivimos vulnerabilidades desconocidas en nuestra individualidad. Están en riesgo dentro de las dinámicas de la sociedad abierta asuntos vinculados con nuestra identidad, nuestra intimidad, asuntos vinculados con nuestras decisiones de carácter cultural, nuestras posiciones económicas y, por supuesto, asuntos vinculados con decisiones de carácter familiar. Por ello, es relevante que la política de protección de datos personales sea un tema de Estado y, en ese contexto, es de reconocerse, en primer lugar, el esfuerzo que el INAI realiza para continuar con la reflexión permanente y para determinar en su colegiado criterios que vayan orientando dicha protección. En el mismo sentido, es de reconocerse la labor del Senado de la República que, con el debate que tiene hoy, está ampliando el tema de la protección de los datos personales, no únicamente aquellos que están en manos de particulares, sino de todos aquellos sujetos obligados en la Ley General de Transparencia. Desde luego, los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia por hacer compatibles distintos derechos de carácter individual, como la libertad de expresión, el acceso a la información, pero al mismo tiempo, la protección a la vida privada y a la identidad. En ese sentido, el Gobierno de la República quiere sumarse a este esfuerzo con tres situaciones específicas. El primer compromiso es el de ceñirse a los dictámenes y orientaciones que el INAI realice para realizar la protección de datos personales en las distintas dimensiones de la actividad pública, en la seguridad, en la actividad médica, en la registral, en la patrimonial, en la financiera, en la familiar y en otro tipo de actividades relacionadas con el manejo de los datos de las personas. En segundo lugar, el Gobierno de la República está consciente de que debe incorporar en sus políticas los avisos de privacidad en el ejercicio cotidiano de los entes públicos. En este sentido, también, seguirán no solamente los dictados de las leyes, sino también los criterios que la autoridad que reconocemos plenamente que es el INAI nos determine para efectos de orientación en este punto concreto muy importante que puede coadyuvar a incrementar la protección de los datos personales. Y en tercer lugar, tomando en cuenta el papel de México en el contexto internacional y la necesidad y el reconocimiento de que se trata de un tema global, el Gobierno de la República apoyará al INAI en los esfuerzos que realice en la comunidad internacional para reflexionar sobre estos temas. En especial, con miras a la cuadragésima sexta reunión internacional de las autoridades en protección de datos personales de Asia-Pacífico, en donde México será sede en el próximo otoño. Cuente entonces el INAI con el Gobierno de la República para apoyar estas políticas y desde luego el Gobierno se suma a los compromisos y asume la responsabilidad y la conciencia plena de lo que significa avanzar en la protección de los datos personales. Que sea un evento exitoso y desde luego felicidades a todos quienes están participando en esta convocatoria. Muchas gracias. 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 Gracias.